La integración del centro barrial de la Colonia del Carmen Básicamente lo que vamos a hacer aquí es en la calle 24 de Febrero que es la que nos encontramos ahorita al frente las dos calles que tenemos aquí a nuestra izquierda la calle Monte Carmelo son dos cuadras que dan hasta la calle del Mercado la privada Monte Carmelo que es la que da al frente del templo y la calle 20 de Febrero que es la que está a espaldas del templo la calle del Mercado se van a pavimentar, se van a hacer nuevas Gracias Hugo, porque ahora si nos tomaron en cuenta y hoy si se va a ver el movimiento, que es lo que quería el público y todos los de la colonia Seguiremos trabajando para traer más beneficio a todas las colonias de Tepatitlán yo creo que una de las colonias más importantes que tiene el municipio que es la Colonia del Carmen, que está muy habitada que tiene muchas necesidades, pues seguiremos trabajando de la mano con todos ustedes para ver las prioridades que el municipio de Tepatitlán necesita en beneficio de toda su gente de verdad me da un gusto enorme estar inaugurando todo lo que nos comprometimos en campaña ya estarlo viendo cristalizado y beneficiado para todos ustedes muchas gracias por darse cita y estar aquí presentes y quiero darle gracias al señor Hugo Bravo Hernández porque nos ha hecho ver la realidad de los proyectos que tenía él para nosotros y como lo dije desde un principio, cuando él andaba en su campaña es una buena persona y persona de buenos sentimientos y tiene buenos, bien fundados sus proyectos y ojalá que siga así y adelante Se me hace muy interesante, muy interesante esta obra porque le va a dar mucho auge aquí a la colonia esta calle era muy importante que se rehabilitara porque en realidad estaba en muy malas condiciones entonces ahora con esta reparación pues te va a quedar muy bien tanto transitar para los vehículos y para las personas que frecuentamos mucho este barrio muchas gracias muy contento también de ya hoy ver cristalizado el recurso que se va a aplicar aquí en la colonia del Carmen una de las colonias más importantes de Tepatitlán yo creo que ya bien merecido el arreglar sus calles el centro barrial de la colonia del Carmen que va a estar integrado con su templo sus calles aledañas aparte conseguimos un recurso adicional para poder continuar con la calle y darle más beneficio de calles ya con concreto respetando al peatón una obra que va a beneficiar mucho a todos los habitantes de esta colonia y vamos a seguir trabajando para tener más beneficio a todas las colonias, a todos los tepatitlenses muchas gracias por confiar en nosotros gracias por ver el video